Estuvo a punto de desatar un baño de sangre a punta de machete. Ustedes no saben nada. Ya, no sabemos. Yo trabajo con mis hijas. Una tragedia evitada por los propios familiares de Margaret Añayanki, quien iba a convertirse en la víctima de Eiser Díaz-Luis, nada menos que la madre de sus hijos. Y la primita, tú no estás sola, tú no estás sola, no estás sola. Como sacado de una película de terror, el hombre llegó a su casa en Villa El Salvador con un machete que sacó de su propia ferretería. A toda costa quería que su pareja le diera dinero para disponer en el negocio que juntos administraban. Ante la negativa de la mujer, el sujeto fuera de sí, delante de sus tres hijos de 13, 8 y 5 años, le lanzó una banca de madera sobre la cabeza para luego ir en busca del arma letal. Momento que aprovechó la madre de Margaret para encerrarla junto a sus nietos y ponerla fuera del alcance del energúmeno. Ha cortado la puerta, acá arriba, acá arriba. Yo estando acá pude haberme caído el machete, pero era más en proteger a mi hija, que no entre. El sujeto reventó puertas y ventanas hasta que fue reducido por familiares de la mujer en la cocina. Acorralado se puso el arma cortante en el cuello para evitar que alguien se le acerque. Eiser Díaz Ruiz había creado un verdadero infierno en su hogar, pues esta no es la primera agresión del sujeto contra su esposa. No quiero que ese hombre se acerque a mi hija, a mis nietos, ya no quiero más. Que por favor se aleje de nosotros. Violencia que también mostró en el 2023 cuando amenazó con una vara de metal al hombre que lo denunció por adulteración de moneda. Según este parte policial le habría dicho que le iba a picar el cerebro. Y un año antes cuando también fue denunciado por golpear con un tubo a un hombre en un aparente arranque de celos. Ustedes no saben nada. Ya, no sabemos. Yo trabajo con mis hijas. A pesar de estos antecedentes, la policía llegó a la casa de la pareja y detuvo a la víctima junto a su agresor, tipificando lo sucedido como agresiones mutuas y no como tentativa de feminicidio. Por lo que Eiser Díaz Ruiz y la madre de sus hijos podrían quedar en libertad tras cumplirse las 48 horas de detención con un final que podría ser una tragedia.